Hola amigos, en este tutorial seminal vamos a aprender a hacer el efecto de Flash o de Matrix o de cualquier tipo de estos efectos donde parece que la pantalla se paralizará por un momento con el editor de animación no lineal de Blender. Bueno, acá comenzamos la pantalla de animación, les voy a dar acá en la parte de arriba como importar animaciones o crear una nueva. Entonces esto es el Top Chip, el Action Editor. Acá necesitamos abrir una pestaña nueva y le vamos a poner el NLA. Aquí, entonces vamos a empezar con estas dos animaciones. Si aquí ajustamos están solamente corriendo una sola vez. Entonces, si aquí por ejemplo le damos N y vamos acá a la parte de Strip y acá donde dice Action Clip, acá podemos elegir las veces que se repitan. Por ejemplo, 4 y sería lo mismo para este acá arriba. Por ejemplo, 4. Entonces acá vamos a tener que ambos caracteres ya están corriendo en loop. Acá sería dependiendo de qué tanto quieren que se mueva. Entonces, podemos por ejemplo, además que este personaje se le mueva la cabeza mientras está corriendo. Entonces, podemos ir por ejemplo aquí y aquí si le damos este hueso de la cabeza insertamos acá un frame con I y vamos más o menos donde queremos que termine y le damos con R rotar en el eje Z más o menos algo ahí, ¿no? Le damos otra vez I para insertar el frame y acá abajo ya me generó la animación, ¿no? Entonces, le damos insertar y si vemos aquí el carácter de cerca vemos que cuando corre y llega acá lo que hace es voltear la cabeza hacia otro lado, ¿no? Pero se queda con la cabeza igual hacia adelante. Si queremos que esto vuelva como estaba antes seleccionamos acá y aquí en la parte de Strip vamos a ver acá en vez de Hold Forward le damos Nothing y Blending and Replace puede ser Combine para que me combine todos los huesos, ¿no? Entonces, si vamos acá él voltea y sigue otra vez volteando hacia donde estaba, ¿no? Acá le vamos a poder un Blend Out para que no se note tan brusco la forma en que voltea más o menos de unos 10 frames puede ser y acá ya tenemos el pero ya que voltea y otra vez sigue corriendo, ¿no? Entonces, sería para incorporar nuevas animaciones al personaje al tiempo que está haciendo algo, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá podemos hacer un efecto de de que este comienza a correr muy despacio y otro más rápido que es muy sencillo en el Action Editor seleccionar la animación que queramos en este caso vamos a insertar la misma aquí seleccionamos solamente esta la movemos acá la escalamos más o menos así y la movemos hacia acá, ¿no? acá también podemos darle un Blend In más o menos de unos 10 o 15 frames, ¿no? y si acá disfrutamos la animación vamos a tener ya el efecto que este comienza a correr como si estuviera en cámara lenta, ¿no? bueno, y si es cosa seguir haciendo los mismos pasos hasta llegar al efecto que vimos en el inicio, ¿no? Entonces, eso ha sido todo muchas gracias por su tiempo y nos vemos en el siguiente tutorial semanal hasta luego